Hola, yo soy Kaos y bienvenidos al Estudio Catastrópico. Hoy estoy con Gominuke y Hojimonyi, por desgracia. ¿Cómo que por desgracia? Si no os he invitado tú. Eso lo digo yo. Os voy a contar una historia. Vamos a suponer que estaba bajo el agua. ¿Con gafas? Claro, yo siempre tengo gafas. Ah, vaya. Empecé a agobiar porque no entendía qué hacía debajo del agua, así que nadé hacia la superficie y llegué a una especie de isla con una pirámide maya, de base cuadrada. ¿Cómo se hace en maya? Estudia Bellas Artes, tendría que saberlo, ¿no? ¿O no? Sí. Total, que salí a la isla y empezaron a aparecer un montón de topitos. ¿Eso son Diglets? Sí, eso iba a decir, son los de Pokémon. ¿Y qué son los Diglets? Son Diglets. Pokémon. Son topos. No, son Pokémon. Intentaba ir a coger todos los topitos, pero cuando intentaba coger el topo se metía debajo de tierra, que era imposible. Como cuando me quieres abrazar a mí. Yo nunca te quiero abrazar. De verdad. Al final me frustré y dije, bueno, mira, le dan por culo a los topos, voy a subir la pirámide a ver qué hay arriba. ¿Para qué? Qué cansancio. Uy, qué pereza, ¿no? Empecé a subir la pirámide y conforme iba subiendo nunca llegaba a la cima, o sea, cada vez me cansaba más y no sentía que llegaba a ningún sitio. Yo intentando superar mis problemas. La cosa es que tuve una idea porque dije, vale, esto es una especie de sueño lúcido, así que yo decido lo que quiero que pase. Voy a hacer que aparezca un ascensor y miré a mi alrededor, pero no aparecía ningún ascensor. Así que dije, bueno, pues si no aparece un ascensor, a la mierda, pego un salto y llego volando. Y esto voy a hacer yo animado super cute haciendo... ¿Y llegas? Sí, sí, que llego. ¿Cómo no voy a llegar? Si yo mando sobre mí mismo. ¿Pero esto lo has soñado o de dónde coñito lo has sacado? Un poco. ¿Un poco qué? Un poco no es una respuesta. Sí, es un sueño lúcido. Llegué a la superficie y en la superficie había una niña que estaba como jugando con unos muñecos y tenía el pelo largo super largo. Me senté con la niña a jugar un rato. ¿Por qué? ¿Por qué qué? Porque te sientas con una niña que no conoces con el pelo muy largo a jugar, pero mírala si no da buen rollo. ¿Pero tú has visto The Ring? Sí. Pues mírala. Antes de mojarse. Sí, antes de mojarse era esa niña. Nada, la de The Ring. ¿Dónde ves tú? Sí, la de The Ring es pálida y tiene el pelo negro. ¿La mojas y es la de The Ring? No, es una niña super adorable y super buena. ¿Y qué hacéis sola jugando? La cosa es que la chica es muda. Entonces me puse a jugar con ella y de repente me metió las manos dentro del pecho y me sacó el corazón. Estaba claro que esto iba a pasar. ¿Por qué estaba claro? Porque te has sentado con una niña muda con el pelo muy largo. Y lo normal era que te sacara el corazón. El corazón estaba hecho como de cerámica, pero con barro de este seco. Entonces lo cogió y lo empezó a limpiar. No, creía que iba a ser un pene. Fuck. Me hacía más ilusión mi idea. Pero mira, aparece un culito, ¿eso te sirve? Ah, espera. Cuando lo termina de limpiar me lo vuelve a meter y me da como sensación de turbustazo. En plan de... Entonces le doy un abracito. En plan... Bien. Y ya está. ¡This is cute! Ok. Aparece un pájaro y me lleva volando. Me lleva volando como a súper, 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 súper alto y cuando estamos en lo más alto me lanza al agua y cago como en plan de propulsión tan fuerte que llego al fondo del océano más profundo que te puedas imaginar. Y mueres. No. Hay una especie de cueva que me da todo el mal rollo y no quiero entrar, pero siento que tengo que entrar. Ah, la cueva sí, la niña no. Total, que siento que tengo que entrar en la cueva y decido entrar, pero sin ninguna gana. Y cuando entro me doy cuenta de que todas las paredes son cadáveres desnudos empotrados unos con otros. Y me dirás que el siguiente paso es que sales, ¿no? Y que te largas de ahí. No. El siguiente paso es que me acerco a los cadáveres para... Y te besas con uno. No. Y descubro que todos los cadáveres son yo muerto desnudo en otro. O sea, son como mis... Es una premonición de lo que ha pasado. Me cago. Y se acaba el sueño. ¿Pero te cagas en el sueño o...? No, metafóricamente. Esto no es family friend. Te van a meter el vídeo. Sí que es family friendly porque aparecen... Aparecen muertos. Y pokémons. Muertos y niñas que me arrancan el corazón y caca. Cacaos. Y hasta ahí se acaba el sueño. Muy bien. Ha estado muy... Ha estado muy bonita, sí. He tenido peores, ¿eh? Me encanta que nos hayas invitado a tu casa para esto. Adiós. Suscribíos a mi canal y suscribíos al día del cacao.